no hay dios mío dije llegamos llegamos a la llegamos a la llegamos a la comunidad démosle eso me eso me eso me eso me eso me lo canteamos no digan por qué no regalan en su comunidad porque en la comunidad de nosotros la gente bien así que no le gusta vamos 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 eso me llega eso así tiene que ponerle mente un así tiene que ponerle mente uno sí me llega mi vieja es decir que si le caben en la mano le ponemos la 10 un diablo por el poder de aquí es lindo los ojos teniendo y aquí está una compramos por sandía dice el mismo bueno cuando El color es me gustoso. Sí. ¡Guapo es, guapo es! ¡Guapo es, guapo es, guapo es, guapo es, guapo es que la tía Wendy! Bueno, igual que la tía Wendy. ¡Sal解 la verdad! ¡Sal解 la verdad! ¡Bueno! ¡Sabía Isabel Di Ajстaría buena, bonita y barata! ¡Si no hay cáncer vamos por más! ¡Sando解 la verdad! ¡Para nada! regalada que más barato que el regalado barato que más barato que regalado literal aunque no aunque no si no es que aquí no es que aquí sí que les pone mente aquí como que te va a caer el digamos estás en tu casa pues y te vaya a caer la pared que se parecen que se parecen ellas así es como tenían que haber salido ya no delicia y nadie salió por eso es que también el sabor 4k dejó de regalar ahí en la comunidad de la delicia por lo mismo por lo mismo porque no le ponen mente que toda la gente está ya no había nadie y miren así que así tendría que ser cuando le van a regalar algo a uno aprovecharlo la mayoría de personas hasta donde y allá asistió a la gente la griseta le dice entonces me están diciendo regalada no le es regalada no le es entendente entendí 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 cuando alguien me vea la cabeza en el signo no es no no tenés por qué volver a insistir opinión hay demás de regalar sus andillas bueno 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 de nada gracias a los angelitos tienen la vista no se preocupen que sí que sí que sí que sí se acaba y más allá arriba y ahí ahí pasa lo más arriba posible qué bueno que no haya más Jiménez aproveche, aproveche, aproveche bueno, 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 gracias a ustedes por agarrarlas ni a Ceci nos va a agarrar pues vamos a aclarar, no somos familia pero gracias bueno, si me quieres dar, yo no me enojo yo no me enojo ¿ya agarraron o quieren? ah, ok, ya agarraron, dicen, ya agarraron déjale y la Carolina decirle a los bichos que regalen también que si les van a dar dos chiquitas que les den una grande también porque la muchacha esa llevaba dos chiquitas nomás entonces tienen que regalar la grande también ¿me vas oyendo chucha? sí me vas escuchando me vas escuchando yo como cojo y lora va de hablar y ella ni nada miren gente miren gente lo que, lo que yo huelaba, que rápido como les dije pues lleven, 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 lleven miren si ustedes quieren mandar una bendición pueden venir aquí al maguey porque aquí la gente le pone mente le pone mente ¿quieren comer? sí ¡Sandia, Sandia! ¡Sandia, Sandia gratis! ¡Pueden venir, Sandia gratis! ¡Salga, salga, salga, salga! ¡Que es su casa! ¡Que gratis, que gratis! no, denle otra más grandecita ¡Sandia, Sandia gratis! ¡Sandia, Sandia gratis! ¡Sandia, Sandia gratis! ¡Sandia gratis! ¡Sandia, Sandia gratis! ya esta la cancha sandía regalada muy bien bueno 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 una lleva no mas ya claudio vamos hay mas gente abandónenos el vehiculo vamos para allá vamos para allá vamos para allá si buen de quítatele miki mire ese propio carro la quitan camarada como dice el bicho venga 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 hay sandía gratis otra vendrán que de tu casa te quito 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 que temprano juegan aquí es que han venido de lejos hija yo cuarte tenian que venir a jugar jajajaja que no había que hacer bueno 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 quito quito que no he venido de aquí que no hay que hacer dormido dormir a penas doce jajajaja jajajajaja es que cuando hay una mujer que a las de la mañana está levantada en tus sueños jajajajaja me desprecio con la vallana Sandia gratis Miki, vení Miki Sandia gratis Regalada Gracias Bueno, bueno Bueno, esto es gracias a nuestros angelitos Suscriptores Avancemos Sí, podemos pasar por ahí Sí, así Y ahí es donde está el bus, hacia la huerta Ahí se pueden meter Sandia regalada Bueno Bien, hay casa ahí Sálgale, sálgale Bueno, bueno Vamos de 13 Ahorita Al vino dice que ahí se puede meter Ajá Y que ahí va a mi lado abajo Dice Ah, por el lado abajo Y ahí se va a caer Y ahí cortaron Ah, por el lado abajo Para no quedarse por la parte Sí Pádemole Van a arruinar al estadio Ajá Y aquí la gente Wendy, Wendy, mire Aquí la gente es más abierta a las cámaras Que en las propias delicios A las cámaras Y por eso digo yo Tendré que estar más acostumbrada a la gente Y aquí la gente se deja grabar sin ningún problema Como dijo La tierra la gente es que huye a Epo Aquí no vamos huye aquí, hijo Sí Ajá Así no tienen, pero no lo hacemos Así no tienen No, esto es que No, esto es que No, esto es que No, esto es que Sí, así lo tienen Como los huye Bueno, conocerte de lejos Sí, sí, de muy lejos De muy atrás Porque cuando venían a estar a jugar Desde muy atrás Pero aquella se ha dado gole bueno Cuando la testa era de las mejores jugadoras Que bien en el maguenche Esa está boquina Esa está boquina Porque yo ya no puedo La marca de las pegas Sandía, la pongo de la sandía gratis Salga, venga Era buena, era buena Yo soy buena, cabrón Sandía Vayan a hacer a las jugadoras de sandía Para que coman Ay no, para que la vienten Para que la boten Para que la tiren ¿Qué queda, don Tancho? Bueno Vámonos Vamos a los ponados abajo Allá hay más casas Hey, sandía por ahí Venga, mi tía regalada Me estamos regalando sandía Buenos días Venga, Miguelito Venga, Miguelito Hola, Miguelito Ya sabe, ya Ya sabe No, no No, gracias Bueno, gente Nos vemos en otro video Entonces por ahí Saluditos, bendiciones Partiendo más sandía